Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches a la comunidad de Juris.p. Una vez más con ustedes, transmitiendo una sesión que espero les sea productiva. El día de hoy es una sesión bastante práctica, una sesión bastante dinámica. Más que todo lo que trato de trasladarles son las experiencias que tengo con mis casos en las audiencias de prisión preventiva y que he notado bastantes, bastantes observaciones que al menos desde la academia es importante compartir, es importante dar a notar para mejorar esos aspectos. La idea de la academia es discutir todos los problemas que tengamos y en la práctica tratar de aplicarlos de una manera que den solución. Para continuar, como ven ustedes en el título de la sesión del día de hoy. Prisión preventiva y aspectos problemáticos dentro de la audiencia de la misma es el tema que planteo el día de hoy. Porque lo que quiero más que todo centrarme y para esto me han señalado que tengo una hora y no voy a ser muy repetitivo, no voy a ser muy extenso. Lo que quiero centrarme a día de hoy es cómo discutir los puntos de la prisión preventiva, los cinco presupuestos de la prisión preventiva, cómo discutirlos. Porque muchos se centra el debate a veces en los graves y fundados elementos de convicción, muchos se centran los debates en el peligro procesal. No dejan de ser importantes estos, pero considero que hay otros puntos que dejamos de lado y que discutimos casi poco o nada. Voy a primero hablar de unos temas bastante puntuales, bastantes doctrinarios, teóricos para centrarnos en el tema de ponerse el día de hoy. Y culmino con casos. Yo he traído, como le digo, casos. He copiado algunas esencias de los casos que tengo yo para poder demostrar cómo la fiscalía nos requiere a nosotros, con los, bueno, nos corre traslado a nosotros los abogados defensores de su requerimiento de prisión preventiva y está completamente fuera de fundamentación en lo que respecta para primar a una persona de su libertad por nueve, dieciocho o treinta y seis meses en algunos casos. Miren ustedes, los derechos fundamentales, como ya sabemos, he hecho un poco de teoría como para ir adentrando en materia de ponerse el día de hoy. Sabemos que los derechos fundamentales pueden ser restringidos solamente por mandato de ley. Ningún derecho fundamental es absoluto, todos son relativos, todos se pueden limitar, hasta el derecho a la vía se puede limitar, pero solamente por mandato legal y por una autorización expresa, en este caso a través del juez. Y la restricción solo se dará cuando fuese indispensable, si no es indispensable no se puede vulnerar un derecho fundamental. Y por el tiempo estrictamente necesario, en este caso la libertad, solamente vas a poder, vas a poder privar de la libertad sin tener una sentencia condenatoria, con un fundamento legal, con un mandato legal y con un tiempo estrictamente necesario. ¿Correcto? Y aquí, adelantando un poquito, ya tenemos la discusión de la autorabilidad de la medida, que es uno de los presupuestos de la prisión preventiva, y que muchas veces, siempre casi, no se discute. Ustedes, el fin del proceso penal son dos cosas. Si pretendes privar de la libertad a una persona utilizando la medida cautelar de prisión preventiva, tienes que fundamentar uno o dos de estos fines. Peligro de riesgo de fuga y prevenir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Uno se pone a pensar a veces, se pone a reflexionar y menciona, ¿por qué nos demoramos una, dos? Yo he tenido una audiencia hace poco que nos hemos tomado cinco horas en debatir graves y fundados elementos de convicción y no hemos fundamentado casi nada en el peligro de obstaculización o en el peligro de fuga. Si el proceso penal tiene como fin salvaguardar su libre y normal desarrollo y para que el imputado esté presente en las diligencias o en el juicio que se vaya a plantear en un futuro, ¿por qué nos centramos en demostrar si es que existe o no existe delito, dado que eso lo tomamos en juicio, y en vez de discutir la capacidad del imputado o del investigado en tener erradicación en el proceso y en evitar obstaculizar pruebas? Porque si no nos centramos en eso, estamos teniendo un problema. Estamos desnaturalizando la prisión preventiva. Estamos desnaturalizándola. Y la idea es discutir la prisión preventiva de forma correcta. Entonces, prevenir el riesgo de fuga y evitar la obstaculización es la finalidad del proceso penal. Esa es la protección del proceso penal. Eso protege. Protegemos que el imputado no se fuge y protegemos que no se obstaculice pruebas. Por ejemplo, que no se amenace testigo para manipular declaraciones, que no desaparezcan documentos, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben que existen medidas cautelares personales, medidas cautelares reales, y la que el día de hoy estamos conversando es una medida de protección de carácter personal. La prisión preventiva. Pero también tenemos, por ejemplo, a la detención preliminar judicial, la incomunicación, la comparecencia simple o comparecencia con restricciones, tenemos la detención domiciliaria, el impedimento de salida, y por otro lado, a las reales, que más que todo están dirigidas a proteger la indemnización, la reparación civil de los agraviados. Está el embargo, la inhibición, el desalojo, las medidas anticipadas, por ejemplo, un desalojo preventivo en el delito de usurpación se ve mucho. Medidas preventivas contra las personas jurídicas, por ejemplo, la suspensión de actividades locales o de atención al público, que se suele ver a personas jurídicas, pero estos son los dos tipos de medidas cautelares, ¿correcto? La prisión preventiva es un tipo de medida cautelar, no es una sentencia disipada, como muchos lo piensan, es una medida cautelar. La medida cautelar lo que tiene como fin es proteger al proceso penal, no proteger al imputado, no proteger a los agraviados, no proteger la verdad, sino el proceso penal y la presencia del imputado que esté en el proceso penal. Porque recordemos que si el imputado desaparece o el imputado pretende fugar o se mantiene al margen de la ley, un eventual juicio oral no puede empezar, porque tiene que empezar con la presencia del imputado. Y es ahí donde se convierte en un reo contumaz y se despiertan las órdenes de captura hasta que se pueda ubicar y si no, no inicia el proceso, ¿correcto? Entonces lo que se trata es eso, es de evitar esas dilaciones innecesarias. La prisión preventiva, estimados amigos, y esto ya es repetitivo, no quiero ser cliché, pero a la medida se dice que la prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa, es la medida de coerción más imponente hacia los derechos fundamentales, en este caso la libertad, y requiere una motivación fundamentalmente alta. O sea, si vas a privar de la libertad a una persona sin tener sentencia condenatoria, tomas el trabajo de fundamentarla de forma impecable. Por eso es que muchas veces las prisiones preventivas se caen por habeas corpus, se caen por nulidades, porque las fundamentaciones son erróneas, o son nulas, o son ambiguas. Porque para privar a una persona se requiere un alto estándar de fundamentación, más aún, si no es una medida como la condena hacia una persona. Pero, más que todo, nosotros sabemos ahora con esos casos mediáticos que estamos viendo, que se está instrumentalizando la medida de la prisión preventiva. ¿No es así? Se está instrumentalizando porque ahora lo que se piensa es que la medida de prisión preventiva lo que trata de proteger es el adelantamiento de opinión. Vamos a satisfacer la necesidad de la población que pide justicia y vamos a meter a prisión. En prisión vamos a investigar. En prisión vamos a hacer actos de investigación. Y al final, si sale absuelto, no importa, pero ya está detenido y la gente ya se calma. Es lo que solemos ver ahora. Lamentablemente es como se maneja el sistema de justicia. Duele a quien le duele, yo lo digo desde mi tribuna como abogado defensor. La idea es tratar de dar soluciones prácticas a un problema que viene teniendo inconvenientes hace muchos años. Esto de la prisión preventiva no se habla recién ahora, ni ayer ni a su mes ni hace un año. Se habla años tras años. Y lo que hoy, 2024, les vengo a mostrar es lo que sigue existiendo, lo que sigue discutiendo es la prisión preventiva. Y como ya he señalado, la prisión preventiva también se debe aplicar de forma excepcional. ¿Correcto? Miren, no hay presupuestos legales para imponer prisión preventiva. O sea, el Código Procesal Penal te da presupuestos legales, presupuestos procesales para poder imponer la prisión preventiva. El primero de ellos es los graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito. Esto lo encontramos en el artículo 268, numeral 1 del Código Procesal Penal. 268. Graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito. Primer presupuesto que debe superar el requerimiento de prisión preventiva. Número dos, que la prognosis de pena sea superior a cinco años de pena privativa de la libertad. Es decir, que una pena concreta a futuro a imponerse supere los cinco años de pena privativa de la libertad. Porque el legislador entiende que a partir de esta de esta categoría de delitos, o sea, es decir, que las penas que suponen ellos cinco años pues pueden considerarse como graves. Y el último presupuesto procesal legal que nos estipula la norma es el peligro procesal que lo entendemos manifestado con un peligro de fuga y con un peligro de obstaculización. Pero no basta con eso nada más. El Código Procesal Penal no solamente nos dice algunos presupuestos a tener en consideración para discutir prisión preventiva, sino también que la jurisprudencia sea encargado de darnos una discusión mucho más productiva de la audiencia de prisión preventiva. La casación seis veintiséis dos mil tres estimados amigos nos otorga estos dos presupuestos a discutir adicionales sobre los tres anteriores. En esta casación la C-26 nos dice hay que hacer la audiencia de prisión preventiva mucho más eficiente. Hay que discutir otros temas que ayuden a que la prisión preventiva tenga mucha mejor legitimidad. Entonces agregamos estos dos puntos de discusión. ¿Correcto? Número uno la durabilidad de la medida impuesta el tiempo. Vamos a discutir cuánto es lo que merece una persona estar privada de su libertad conforme a los diligencias al tiempo que quede en el proceso. Por ejemplo la prisión preventiva sabemos nosotros que un caso simple dura seis meses nueve meses perdón. En un caso complejo puede durar ¿cuánto? Dieciocho meses. En un caso de criminal organizada treinta y seis meses puede ser prorrogable obviamente que sí por ocho meses más por dieciocho meses más y por doce meses más pero no hay que tomar en cuenta los plazos máximos no hay que tomar en cuenta los plazos los más extensos sino hay que fundamentar ¿por qué no? Nueve meses ¿por qué no? Cinco meses ¿por qué no? En vez de dieciocho ¿por qué no? Diez ¿por qué no? Doce entonces fundamentemos el tiempo de la durabilidad porque había los problemas que en las prisiones preventivas se planteaban y siempre se iban para los plazos máximos sin fundamentar la razón solicitaban prisión preventiva nueve meses le planteaban nueve meses a pesar de que ya no faltaba casi nada hacías un par de diligencias venía a juicio y se acabó entonces no tendría sentido llevar caso por nueve meses entonces por eso que la Corte Suprema a través de esta casación planteó que se discuta durabilidad planteamos discusiones durabilidad asimismo estimados amigos también dejó un último tema a debatir que creo yo que es al igual que el peligro procesal lo más importante es en una audiencia y prisión preventiva para mí José Arturo Matos si me preguntas ¿cuáles son los requisitos más importantes a discutir en una audiencia y prisión preventiva? yo te diría peligro procesal y proporcionalidad de la medida porque la proporcionalidad de la medida te va a descartar te va a descartar y te va a ayudar a determinar si esa medida es la más idónea hagámonos la pregunta ¿qué pretende el fiscal prevenir? que se fuga el imputado ok la prisión preventiva es la más idónea ¿por qué no una medida de impedimento estaría en el país? ¿por qué no? queremos evitar que el imputado tenga acceso a la documentación que la puede desaparecer queremos evitar que el imputado amenace testigos y pueda manipular sus declaraciones perfecto ¿y por qué no una comparecencia con restricciones? la comparecencia con restricciones también prohíbe a ciertos imputados acercarse a ciertas personas a ciertas determinadas personas ¿por qué no a ellos? entonces la proporcionalidad a la medida a mi criterio es la más importante a tener en discusión junto con el peligro procesal y lamentablemente estos dos puntos sistemados amigos la durabilidad y la proporcionalidad es lo que menos discuten una disciplina preventiva en graves y fundados elementos de convicción nos tomamos dos, tres horas en pronóstico de pena nos tomamos quince minutos en peligro procesal nos tomamos una hora en durabilidad y en proporcional entre los dos nos tomamos quince minutos considero que la presión preventiva por eso está desnaturalizada porque discutimos puntos que no debemos discutir los graves y fundados elementos de convicción no es lo más importante es lo menos importante porque los graves y fundados son actos de investigación que aún y si ya están actuados no son probados pues solamente menciona cuál es la posible relación de diputado con el delito y queda ahí queda ahí no tienes por qué tratar de demostrar la culpabilidad porque si tratas de demostrar en una audiencia imprevisión preventiva la culpabilidad mejor para eso plantea una acusación directa y no vas a esperar el tiempo a las partes procesales porque si planteas una acusación directa estimado amigo se acorta tu tiempo de investigación ¿correcto? entonces antes de entrar a la parte más práctica estimados amigos alguna duda alguna pregunta hasta el momento ténganse la libertad de poder levantar la mano y hacer preguntas en primera sesión yo no tengo ningún problema a mí no me gusta hablar solo si quieren hacer preguntas quedo atento para entrar a cada uno de los elementos pero hablándolo desde una perspectiva más práctica si no es así si no hay ninguna pregunta continuamos entonces estimados amigos me hubiera encantado estar en las sesiones de ustedes porque cada vez que dicto sesión en el calcuri estoy en la media presidencial ah estimado Vicky la durabilidad de la medida y la proporcionalidad la encontramos en la casación 626 2013 Moquegua es una casación bastante famosa de prisión preventiva bastante antigua pero en esta casación es la que plantea estos dos últimos puntos de debate junto con los que el artículo 268 del código profesional penal los establece porque los requisitos para imponer la prisión preventiva lo encontramos como menciono en el artículo 268 del código profesional penal pero la jurisprudencia ha dotado de eficiencia la discusión de la prisión preventiva y gracias a esta casación la que te acabo de mencionar 626 guión 2013 guión Moquegua es la que nos dice que tenemos que agregar estos dos puntos de discusión para hacerla mucho más eficiente la durabilidad de la medida y la proporcionalidad y en base a eso yo te menciono que para mí la discusión más importante es la proporcionalidad de la medida y el peligro procesal los demás elementos de la prisión preventiva para mí no son tan importantes es más otro dato más antes de pasar a estos elementos por separado los presupuestos de la prisión preventiva estimados amigos tienen que existir de forma copulativa o sea tienen que existir graves y fundados peligro de fuga y peligro procesal porque si no hay uno de estos ya no hay prisión preventiva y se correspondería que aplique otra medida menos gravosa como por ejemplo la comparecencia no hay proporcionalidad no hay durabilidad no hay peligro procesal no aplica prisión preventiva tiene que haber cada uno de los elementos de forma ordenada y en y en su y de forma interrelacionada o sea no puedes presentar prisión preventiva solamente con graves y fundados elementos de convicción no se puede tiene que existir graves y fundados prognosis de pena peligro procesal durabilidad que es una cuestión de discusión y profesionalidad a la medida tiene que existir al menos los tres presupuestos primeros tiene que sí o sí porque no como digo no se puede o no es admisible plantear prisión preventiva solamente con graves y fundados o no es admisible plantear prisión preventiva solamente con peligro procesal no es admisible tienen que ser los elementos de forma populativa entonces estimados amigos continuamos con la sesión primer punto de discusión es relativo a los jueces que integran el juzgado de inversor de operatoria palermo matos oliva mitocayo él me dice que es relativo al criterio de los jueces que integran el juzgado de investigación el criterio en relación a que estimado amigo porque tiene que estar los presupuestos presentes en el caso si no correspondería una medida de comparecencia y no prisión preventiva sería eso acarrearía una nulidad en una futura apelación porque si el juzgado me da prisión preventiva o le da a mis clientes una prisión preventiva solamente con uno de los presupuestos y no fundamenta más allá de cualquiera de los demás eso se cae con una nulidad o una apelación para que reviertan la medida a comparecencia o de gran in nulo toda esa resolución y sea una fundamentación correcta entonces estimados amigos continuamos graves y fundados elementos de convicción en primer lugar hay que tener claro que son los graves y fundados elementos de convicción porque algunos mencionan que cosas son graves y fundados a veces algunos hasta se se olvidan el término no lo pueden pronunciar estimados amigos no se hagan problema los graves y fundados elementos de convicción en palabras cristianas significa cuáles son los los criterios cuáles son los elementos cuáles son las si quieres llamarlo así en forma un poco más práctica para fines metodológicos cuáles son las presuntas pruebas que tienes para vincular a la persona imputada con el delito el puente imagínese una persona acá otra persona aquí el puente que tienes que unir a la persona con el hecho materia de investigación es lo que son los graves y fundados los elementos que te permiten llegar a la conclusión de que esta persona está relacionada o ha cometido este delito que se está investigando los graves y fundados elementos de comisión son eso se dice graves y fundados porque tienen que ser los elementos con mayor o con la máxima credibilidad posible en la etapa en la que nos encontremos y fundados porque tienen que tener una fundamentación y una motivación especial porque pretende privar a una persona de su libertad sin sentencia condenatoria recuerden ustedes y elementos de convicción es el término que se le llama a lo que se recaba en etapa de investigación para que luego en la etapa de juicio se convierta en lo que son prueba pero como estamos en etapa de investigación aún no podemos llamar técnicamente prueba a los elementos encontrados porque son indicios más que básicamente entonces los graves y fundados elementos de convicción son los indicios la relación son los elementos que la fiscalía demuestra que la persona a la cual se pretende privar de su libertad tiene vínculos con el hecho en materia de investigación esos son los graves y fundados elementos de convicción menciones que José Arturo Matos está o investigado o ha cometido el delito de omisión o de omisión simple entonces José Arturo Matos tiene que tener los elementos suficientes que me generen convicción o al menos un acercamiento a la convicción de que ha cometido el delito de homicidio simple cuáles son los elementos que unen a José Arturo Matos con el hecho en materia de investigación cuáles son los que lo relacionan y que lo comprometen en esta conducta ilícita pero hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta y que no discutimos en la audiencia de prisión preventiva yo quiero aquí tener la participación de parte de ustedes si fueran tan amables y mencionar qué cosa es lo que uno discute en una audiencia de prisión preventiva en relación a graves y fundados elementos de convicción les llegó a ustedes un requerimiento de prisión preventiva supongamos que ustedes son abogados y el día de hoy les llega un requerimiento de prisión preventiva y van a atacar o van a revisar el primer punto de graves y fundados elementos de convicción qué es lo que ustedes revisan ahí qué es lo que ustedes atacan esto en primer punto quiero tener la participación de ustedes estimados amigos para poder hacer la clase mucho más dinámica y no hacer algo más monótono que yo solamente hablo qué discutimos en graves y fundados elementos de convicción estimados amigos qué es lo que ustedes ven en este punto qué es lo que ustedes atacan en este punto y desea verlos por favor alzar la mano sin ningún problema si la coordinación me permite obviamente que participen de forma activa sí estimados participantes en estos momentos podemos abrir una pequeña ronda de participación en todo caso estaremos atentos a las manos alzadas en Zoom caso contrario procederemos a continuar con la sesión ahí nos dice Vicky dice en los graves y fundados discutimos el arraigo domiciliario laboral no 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 cuidado no se discute eso Miller Famanca nos dice la tipicidad de la legalidad de los elementos de convicción ya perfecto va por ahí muy bien la tipicidad la tipicidad es un tema tan discutido y gracias por hacerlo hincapié Miller es correcto graves y fundados elementos de convicción supongamos que tiene algún cliente y el fiscal ha presentado 50 elementos de convicción 50 medios ojo voy a utilizar medios probatorios como fines prácticos 50 medios probatorios que vinculan según su tesis fiscal a la persona con el delito que se está investigando pero exactamente Miller es correcto gracias por citar este acuerdo plenario 1-2019 dice el acuerdo plenario 1-2019 permite discutir la tipicidad pero por qué discutimos tipicidad de dónde nace eso es necesario que exista un acuerdo plenario porque no solamente lo dice el acuerdo plenario 1-2019 también lo dice otra jurisprudencia antes de 2019 es necesario o era necesario que se emitan estos pronunciamientos para discutir tipicidad yo les digo que no estimados amigos ustedes revisan el artículo 268 del código procesal penal relacionado a los presupuestos de la prisión preventiva el mismo código lo dice solamente que no hemos querido hacer caso a nuestro código el código dice se discute los graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito porque no puedes tratar de fundamentar graves y fundados elementos de convicción de una conducta que no es delito entonces el propio código te dice para cumplir o para imponer prisión preventiva tienes que establecer o tienes que demostrar los graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito entonces antes de discutir los graves y fundados y antes de revisar cada uno de estos vamos a ver si es que la conducta es típica no estoy hablando que discutamos a un nivel de excepción de improcedencia de acción ojo no estoy mencionando eso pero tenemos que verificar al menos de forma preliminar que la conducta que se está persiguiendo es típica y que se pretende vivir de libertad de una persona porque al menos el delito que se presume tiene o cumple con los estándares de la teoría de delito y aquí hago una pregunta al aire y no quiero generar debate porque yo lo último que quiero es meterme en política yo soy abogado y no soy político es lo que le está pasando ahora al expresidente Castillo bueno que por suerte fue presidente pero al expresidente Castillo él está detenido por prisión preventiva estimados amigos si o no por presuntamente haber cometido el delito de rebelión pero uno que revisa los elementos típicos los elementos del tipo penal de rebelión los elementos normativos y elementos descriptivos se da cuenta que no cumple con ciertos requisitos la conducta de Pedro entonces uno se dice la conducta de Pedro Castillo es típica puede que sí puede que no pero al menos hay esta duda de que si es delito o no es delito pero a pesar de eso Pedro Castillo está preso está detenido de su libertad está privado de su libertad y ojo yo no soy izquierda castillista ni mucho menos pero soy abogado y trato de defender libertades sea quien sea y para mí Pedro Castillo está por prisión preventiva de forma incorrecta o sea no cumple los elementos estándares delictivos y eso lo han discutido varios abogados en las audiencias pero los güeyos obviamente que acá se mezcla como dicen cuando el derecho entra por la puerta y cuando en lo mediático cuando la prensa cuando las cámaras entran por la puerta el derecho sale por la ventana por ahí siempre dicen entonces ese es como primer ejemplo ¿no? la tipicidad de la conducta para discutir prisión preventiva otro ejemplo y los pongo con nombre propio porque esto se ha visto en los canales de televisión en canales mediáticos son casos públicos en el caso de Pedro Castillo en el caso de ya no es de Pedro Castillo sino en el caso de Walter Ríos Montalvo cuando surgió recién esto de los famosos hermanitos en el Callao correcto en la corte superior de Callao imputaban a Walter Castillo criminalidad organizada y crimen organizado ustedes saben que son más de dos o tres personas más de dos más de dos personas más de tres personas si quieres y él estaba imputado solito él estaba imputado solito o sea si acusas criminalidad organizada al menos la estructura de la relación criminal y cuáles son los nombres que se están imputando y imputas a una persona solita es una conducta es una conducta al menos hasta ese momento es atípico porque no puede ser crimen organizado y que tenga solamente una persona imputada eso es absurdo igual Pedro Castillo al mismo tiempo que Walter Ríos Montalvo ambos están privados de su libertad con una conducta que aparentemente al menos la de Walter Ríos en ese momento era típico ahora ya ya hay nombres pero en ese momento estuvo privado de su libertad solo por el delito de crimen organizado y él era imputado de manera solita para que vean ustedes como a veces en la práctica vemos que esto no tiene sentido desde el que hizo la teoría la vez pasada yo tuve un caso y esto lo hablaba en la misma audiencia donde se le imputaba a mi cliente el delito de estafa pero se le imputaba a mi cliente el delito de estafa y la fiscalía no había determinado cuáles han sido los elementos de la estafa porque para ser y hablo de estafa de forma jurídica no hablo de estafa cuando se habla de forma coloquial sino hablo de estafa para que de forma delictiva uno debe haber un acto de engaño un año suficiente como para segundo inducir error a la víctima número tres desprendimiento patrimonial y número cuatro un perjuicio patrimonial propiamente dicho si no se logra determinar por ejemplo en el delito de estafa cada uno de estos elementos la conducta es atípica entonces en la audiencia que yo estaba le estaban pidiendo siete, ocho meses de prisión preventiva a mi cliente por el delito de estafa y mi cliente solamente era un garante de uno de los contratos que habían firmado con las víctimas yo digo señor magistrado magistrado ser garante es ser autor delito de estafa yo me pregunto ¿he cometido acto de engaño? ¿he cometido acto de desprendimiento patrimonial? ¿he generado a la víctima un escenario ficticio? no, entonces por ahora es una conducta típica entonces por eso corresponde que no discutamos gracias y fundados en mente de convicción pero obviamente lo hacemos por una cuestión de discusión de defensa eficaz porque igual tenemos que discutir los graves y fundados estimado Palermo Matos Oliva te escucho su micro estimado amigo está apagado ¿aló? hola Palermo ¿cómo estás? te escucho estimado amigo buenas noches estimado colega antes no he podido conectarme disculpe yo sí hacía la referencia de que es relativo este tema por ejemplo disculpe que nos retrató vamos a retratar un poco al tema de la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida en el caso de por ejemplo no sé si usted ha escuchado el caso este de Chihuahua ni acá en la comunidad de campesina de Chihuahua de Cerro de Siete Colores en el cual había un enfrentamiento y han matado a un exalcalde ¿no? entonces para fiscalía sí sí para fiscalía simplemente el tema de que hubo un homicidio ya está ¿no? hay homicidio calificado y ella dice secuestro y otros delitos que eso no lo ha sustentado pero el tema yo bueno lo que dice usted se discute fundados y graves elementos se discute el tema de la proporcionalidad el tema de la de la duración de la medida pero aquí los jueces por ejemplo en la zona sur en lo que es Cusco lo que es Arequipa y este lo que es Apurima y lo que es propiamente digamos este uno lamentablemente así los presupuestos procesales ya no no se evalúan o sea ya simplemente como dice usted se encarcela se priva de la libertad y después ya van investigando y la sala lo peor de todo la sala los confirma uno cuestiona ese tema de que no es idóneo la medida no es idónea no es necesaria de repente no es proporcional no hay ponderación ¿no? pero no lo evalúan no lo toman en cuenta desde ahí mi punto de vista es decir que eso es relativo porque una cosa de repente es en Lima y es otra otra con otra realidad ¿no? pero acá y fíjese que por ejemplo quien le habla también es abogado yo he planteado incluso hasta recusación del juez porque daba una situación ahí de que era una cierta amistad con el fiscal y la fiscal tenía cierta amistad con los agraviados era madrina pero ni eso lo han valorado fíjese usted este ha subido a sala dice la recusación para que la sala superior resuelva entonces desde ahí es este mi óptica y yo digo que eso es relativo y respecto a los fundados y graves elementos de comisión claro el acuerdo plenario 1-2019 dice puede que este se tiene que acreditar de que hay de repente elementos contundentes suficientes objetivos que permitan desvirtuar de una u otra forma la presunción de inocencia como para como para agarrar y decir no pues esto sí es un fundado y grave elemento de convicción pero por ejemplo una idea acá le encuentran ahí al finado le encuentran restos de cabello esos restos de cabello la fiscal en dos semanas no ha sido capaz de hacer una pericia para determinar cuál de todos los 70 imputados o investigados este es el responsable de ello por ejemplo solamente se sustenta en dos indicaciones los dos agraviados que son la familia del finado y que simplemente son testimoniales y no está no hay otra prueba pero fíjese usted así y todo han privado de la libertad con prisión preventiva entonces tres días colega tres días de seis de la mañana hasta las diez y media de la noche para discutir la prisión preventiva que recién lo han dado mi estimado colega solo es con ánimo de de repente compartirlo y hacer un poco más dinámico este tema pero interesante también lo que usted plantea y verdad que en cada caso uno va aprendiendo en cada caso pues se presenta una realidad totalmente distinta y discúlpeme por el criterio de decir de que caramba es relativo no es absoluto es como la verdad la verdad no es el derecho tampoco de la libertad el derecho de la defensa el derecho de la tutela todo es relativo ahora no hay derechos absolutos así lo dicen las leyes especiales por más que nuestra constitución esté regulada en la cuarta disposición transitoria vinculada a los tratados internacionales en el cual el estado es parte y los estados pues están en la obligación de brindar una garantía judicial eso pues con toda la garantía de los principios constitucionales pero en la práctica mi estimado doctor los jueces pues cada vez se vuelven más caneros bueno no es Carguancho no es el único sino hay otros aquí en Cusco en Arequipa en Puno muchas gracias estimado doctor gracias te agradezco te agradezco por tu participación es correcto yo no hablo de la realidad de Lyon porque yo litigo en varios cortes del país es más en Cusco también he tenido la suerte de estar y es muy bonita la ciudad de Cusco pero es lo que yo trato de mostrar el día de hoy o sea yo no he venido hoy día a hablar lo que se habla o lo que se hace o lo que se hace o lo que se hace en la audiencia al contrario yo digo lo que no se hace en una audiencia o sea lo que se debería hacer no se hace yo menciono eso o sea lo que se debería hacer no se hace y estoy completamente de acuerdo contigo que cada corte tiene sus criterios es correcto es más cada corte es donde en Lima lo manejamos de una manera y en provincia o en otras cortes tienen otra forma de llevar la audiencia entonces es completamente distinto uno en un lugar de otro y es correcto lo que tú me dices y lo que yo señalo aquí es porque es un foro académico yo tengo que regirme también a lo poco lo académico lo que dice el deber ser pero también traigo ejemplos prácticos para acotejarlo como se ve esto en la realidad en este mes he tenido por lo menos cuatro audiencias presiones preventivas y en todas se han notado el mismo error entonces lo que yo traigo hoy día son casos o son cuestiones que se deberían tocar en uno de los audiencias y no se tocan ¿por qué no se tocan? porque como tú bien dices se priva de la libertad después investigamos vamos a ver si es que es inocente o culpable eso ya lo veremos en juicio pero de todas maneras que se quede detenido porque si no se va a fugar no es lo que dicen y créanme que a veces es frustrante como uno dice pero yo tengo arraigo no me voy a fugar ¿por qué me vas a privar de libertad? y es lo que sucede en la práctica que se llama es correcto pero a pesar de que eso sucede en la práctica no quiere decir que nosotros nos queremos con los brazos cruzados y digamos eso se maneja así ya no hay que discutirlo más pues no hay que fomentar que esto debe cambiar ¿no? para eso existen estos foros y no quedarnos solamente con los brazos cruzados diciendo bueno esto es así ya no va a cambiar ya está esto impregnado en la cúpula de la administración de justicia y no puedo hacer nada yo soy un convencido de que podemos hacer muchas cosas y que esto lo masificamos y trasladamos los conocimientos a las más personas así que yo creo yo también estoy completamente en acuerdo contigo estimado amigo Palermo Matos justamente que eres mi familiar pero estamos para poder mejorar eso estimado amigo por acá hay otra pregunta Miller Dennis doctor también se podría discutir la imputación concreta por lo que entiende o correcto Miller todo eso se puede discutir en una audiencia grave fundamentalmente convicción como señalé el mismo código por ser penal te dice que tienes que verificar los graves y fundados elementos de convicción de la convicción de un delito el mismo código te dice y no solamente eso miren no solamente hay que esperar el acuerdo plenario 1 de 2019 también lo había mencionado esta casación 724 en el año 2015 del año 2015 que se emitió el 15 de abril del 2016 en el fundamento cuarto que dice es evidente que si los cargos no son concretos que dice acá es evidente que los cargos no son concretos y no definen desde la exigencia de la imputación objetiva y subjetiva que cosa es imputación objetiva y subjetiva no es tipicidad ahí está pues desde antes ya se hablaba de esto es evidente que si los cargos no son concretos y no definen desde las exigencias de la tipicidad imputación objetiva y subjetiva de su estipicidad, todo lo penalmente relevante, no pasará este primer presupuesto material de la prisión preventiva en relación a los graves difundados por lo que el efecto procesal es decir, por lo que corresponderá la desestimación, o sea que se rechace la medida de coerción de prisión preventiva, ya lo hablaban desde antes esto de la tipicidad no era necesario esperar el acuerdo plenario 1-2019 no era necesario ¿qué más? y acá está lo que usted señala acuerdo plenario 1-2019 en el fundamento 27 es lo que muy bien señalan, que dice la prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación una probabilidad concreta que la imputación haya cometido un hecho punible y además se tiene que conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, y otra vez más ¿qué cosa es imputación objetiva y subjetiva? eso es tipicidad al menos tiene que llegar a un grado de desarrollo de la tipicidad para ver si es que las conductas es completamente al menos aparentemente típica porque si no, estaríamos discutiendo una prisión preventiva por un hecho que no es atípico y eso sería una aberración jurídica y no solamente eso también tenemos el recurso de nulidad del año 2012 recurso de nulidad 956-2011-Ucayal del 21 de marzo del 2012 fundamento quinto que es precedente vinculante mire que es el fundamento quinto no es suficiente la simple enunciación de los supuestos derechos contenidos en las normas penales o sea, el desarrollo fáctico estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado al respecto de cada uno de los acusados y aquí entramos a otra discusión hay una pregunta que no quiero dejar el aire Palomino no dice doctor, hay muchos jueces que no permiten que se cuente tipicidad ni pruebas ilícitas estimado Palomino sería un juez bastante cero garantista si no te permite discutir tipicidad a pesar de que hay pronunciamientos oficiales y ahí hay que ser hay que ponernos los pantalones como abogados para discutir a un juez de forma alturada pero educada que nos tiene que permitir discutir estos puntos acá al juez se le respeta por ser juez no por ser nuestro mayor, etc. el juez tiene que cumplir su labor de administrar justicia de ser una parte completamente imparcial y nosotros defender nuestros intereses de nuestros patrocinados debemos discutir sí o sí tipicidad porque si no el juez estaría estaríamos perdiendo logística estatal en un hecho que es atípico aparentemente y eso sería una aberración jurídica estaremos distorsionando el proceso penal estaremos fracasando como proceso penal y eso no es la idea así que tendríamos sí o sí que discutir la tipicidad ojo no a profundidad no digo que la prisión no digo que la prisión preventiva se convierte en una audiencia de excepción de improcedencia de acción en lo absoluto hay que ponerlo de forma preliminar hay que darle al juez a conocer eso al menos mi forma de litigar cuando es prisión preventiva y veo que la conducta es aparentemente típica yo me tomo tres minutos nada más o menos dos minutos en dejar sentada mi idea estamos a punto de discutir por ejemplo una prisión preventiva pero hay que tener en consideración que la conducta aparentemente no puede ser atípica y déjeme demostrarle en un minuto lo que yo le estoy señalando hago mi diapositiva obviamente un, dos, tres, cuatro cuatro presentaciones y le genero la duda de que la conducta ya sea atípica pero a pesar de ello voy a discutir graves y fundados por defensa eficaz y paso a discutir graves y fundados entonces hay que discutir tipicidad prevelícita y también hay que discutir imputación necesaria estimados amigos esos tres puntos en este primer esquema pero yo me hago una pregunta el problema es mucho más fácil cuando es un solo imputado pero el problema a veces es mucho más complejo cuando son más más de un imputado dos, tres, cuatro cinco imputados cuando son más imputados la cosa cambia la imputación necesaria no solamente tiene que ser vinculada a los hechos la imputación necesaria tiene tres manifestaciones imputación necesaria y su carácter fáctico que son los hechos la explicación clara precisa circunstanciada y también tenemos la imputación necesaria en su manifestación jurídica que tienen que estar todos los elementos del tipo relacionados con el imputado y una última que es la imputación necesaria en su manifestación probatoria o sea que los elementos de convicción o las pruebas que estás presentando estén individualizadas para cada una de las personas porque obviamente si hay 50 elementos de convicción y son por ejemplo tres imputados ¿cuáles son de esos 50? ¿cuáles son para el imputado A? ¿cuáles son para el imputado B? ¿cuáles son para el imputado C? ¿por qué? porque una vez individualizado voy a saber ante qué pruebas oponerme sino ante qué pruebas me opongo supongamos que hay un elemento de convicción que solamente mencionan o relacionan al B y a C pero al A no lo mencionan y me opongo a eso no me opongo pero ya me hizo perder un tiempo de estudio entonces la fiscalía también tiene el deber de poder individualizar estos elementos de convicción ahora lo hace no lo hace en la práctica lo hace no lo hace recibimos la fundamentación de los elementos de convicción en paquete en paquete y ya el abogado verá a qué elemento se opone y eso vulnera el derecho a la defensa estimados amigos es lo que yo le menciono elementos de convicción tienen que tener o tienen que demostrar el vínculo con el imputado pero tienen que estar individualizados sino ante qué nos oponemos estimados amigos si son 50 elementos de convicción y son 5 imputados qué imputado se opone a qué elemento de convicción qué elemento de convicción relaciona a cada uno de nuestros imputados o todo es igual que todo recordemos que las responsabilidades y el derecho penal es personalísimo como es personalísimo tienes que demostrar qué elemento de convicción vincula por ejemplo al primer imputado y con el delito porque si no cómo nos defendemos ante qué me opongo cómo me opongo a un elemento de convicción si no sé si este elemento de convicción sirve para acreditar el vínculo con el patrocinado hay que tener en cuenta eso para cerrar este primer punto de los graves y fundados de los elementos de convicción individualización de los elementos de convicción número uno número dos tipicidad número tres imputación necesaria y número cuatro pasamos a discutir la legalidad de cada uno para ver ante cuál nos oponemos o cuál ¿correcto? por algunos y de pena y algunos dicen este punto es fácil este punto es fácil dicen la pena sale más de cinco años ya prisión preventiva y así no se discute estimado amigo FN gracias no ustedes gracias por la presencia pronoces de pena así no se discute estimados amigos ¿correcto? porque miren ustedes yo les propongo un análisis mucho más rico en este punto y al menos en las audiencias de prisiones preventivas donde yo voy discuto de esta manera no me contento o no me satisface solamente plantear el tema de la pena en concreto recordemos que la pena en abstracto es la que dice el código por ejemplo artículo 106 omisión simple el que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis mayor de veinte años esa pena de seis a veinte años es la pena abstracta y la pena en concreto es la posible pena que se va a aplicar en una futura sentencia condenatoria en caso exista aplicando obviamente la dosimetría o lo que también se le conoce como la determinación judicial de la pena entonces de arranque para determinar pena concreta que es lo que debemos conocer estimados amigos ahorita por tema de actualización quien me dice que es lo que debemos conocer es algo que ya es de actualización estimados amigos y ya tiene varios meses de emisión pero para plantear pena concreta en prisión preventiva en el momento de prognosis de pena debemos conocer algo de suma actualización exacto estimado Miller yo sé que yo sé que tú has visto mis videos de tiktok entonces hay que conocer el acuerdo plenario uno dos mil veintitrés y por qué hay que conocer este acuerdo plenario porque este acuerdo plenario habla sobre la determinación judicial de la pena y aquí vamos a ver si es que estamos ante un delito que se aplica el sistema de tercios o si estamos ante un delito que se aplica el sistema escalonado porque en cada uno de estos se llega a una pena concreta de forma distinta de forma distinta entonces de forma distinta vamos a tener primerito que saber por ejemplo si te emputan omisión calificado bueno veamos entonces acuerdo al plenario uno de mil veintitrés el omisión calificado tiene agravantes específicas aplicamos sistema escalonado primero vamos a ver cuántas agravantes se implican por ahí si es que hay alguna causal de disminución por ejemplo si es tentativa si hay alguna causal por la edad si hay alguna otra causal o por ser por ejemplo un agravante específica por ser renuente etcétera etcétera el acuerdo plenario te estipula cómo se maneja estos temas entonces primerito hay que plantear la pena concreta yo tenía la prisión que tuve el día lunes por ejemplo discutimos prognosis de pena y el fiscal aplicó en estafa agravada sistema de tercios sistema de tercios aplicó si yo si yo me contentaba con decir ah la estafa agravada supera supera los cinco de los cinco años de pena ya está medallano y no 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 es así porque tenemos que discutir pena concreta y la pena concreta tiene que superar los cinco años entonces primerito hay que discutir acuerdo plenario uno de dos y veintitrés la pena concreta está determinada de forma correcta sí o no no está mal entonces discutemos en etapa de prisión preventiva la pena concreta pero no solamente yo les planteo la discusión de pena concreta estimados amigos en base al acuerdo plenario uno dos mil diecinueve uno dos mil veintitrés perdón si no yo le planteo lo siguiente cuando discutamos prognosis de pena es una propuesta que les doy que yo la aplico en mis audiencias si ustedes quieren bien si no no yo discuto uno bueno actualmente con esta emisión acuerdo plenario uno dos veintitrés que se termina de forma correcta la pena y número dos yo discuto en prognosis de pena el tema del deshacenamiento de cárceles porque ustedes miran ¿qué tiene que ver eso con la prognosis de pena? pues yo les digo lo siguiente para el decreto legislativo quince ochenta y cinco que es el decreto legislativo que nace gracias gracias a la finalidad del estado de deshacer de deshacinar de despoblar las cárceles y permite que penas que sean menores de diez años sean convertidas a grilletes electrónicos y cuál es la lógica entonces que yo les propongo si para el legislador las penas que son hasta diez años de pena privativa de la libertad permiten ser revertidas a grilletes porque para el legislador las penas menores de diez años no son tan graves para que estén en el penal entonces va a depender del delito sí va a depender de muchas otras consideraciones que también tenemos que tener en consideración para la prisión preventiva porque recorremos que las cárceles están pobladas de personas investigadas y no de condenadas entonces por eso yo les planteo este análisis en la prognosis de pena porque por ejemplo hay un hay un delito que haciendo la pena que haciendo la determinación de la pena concreta me arroja siete años yo le planteo al juez señor fiscal señor magistrado perdón la pena concreta me sale siete años supera el máximo de prognosis de pena si es correcto pero el decreto legislativo 1585 que ayuda a despoblar las cárceles ha mencionado que las penas hasta diez años pueden ser revertidas a brillante electrónico que ya no es necesario que esté en el penal o sea si para el legislador las penas de diez años pueden ser revertidas y aplicando esta lógica es porque no son tan graves o que no merecen estar en una prisión si no pueden estar desde afuera planteemos la misma lógica para la prisión preventiva entonces siete años seis años de pena privativa de libertad no es tan grave para ir a prisión entonces no estaríamos superando si lo leemos de forma literal pues supera pero creemos que la interpretación literal no se aplica en beneficio de derechos fundamentales la interpretación debe ser restringida entonces si es que para el legislador las penas de diez años son revertibles por no ser tan gravosas entonces porque una pena de seis, siete años que supere la prognosis de pena de cinco no puede ser también revertida y evitar ir a prisión yo les propongo este análisis tercer puntito doctor una duda dice su amigo Miller las reglas de bonificación procesal ya me sé conclusión anticipada terminación anticipada etcétera si discuten también de prisión preventiva no, no se discuten eso pero entran entran en la discusión de prognosis de pena estimado amigo porque supongamos que hay una pena por ejemplo hay delitos que son máximo de siete años ocho años ocho años de pena por ejemplo si fuera estafa simple si me equivoco estafa simple estafa base es de cuatro ocho sumamos que te correspondería por ahí haciendo las reglas del sistema de tercios cinco a seis años si aplicas tú por ejemplo una bonificación procesal de terminación anticipada se te baja un sexto de la pena puedes llegar a tener cinco años por ahí cinco años y medio aplicando principios de humanización de las penas pueden ponerte cinco o cuatro años y medio ya no aplicas de prisión preventiva ese análisis de lógica se plantea en pronóstico de pena es correcto por ahí porque por ahí unos abogados me dijeron que eso solo se usaría para la pena pero será en juicio oral pero depende de cómo lo plantees este mal amigo depende de tu estrategia si tú te quieres limitar solamente discutir en juicio oral es correcto o quizás no sabes discutirlo en un etapa de prisión preventiva si no sabes discutirlo está bien no te metas en lo que puedes jugar en contra de tu patrocinado pero yo te propongo un análisis integral en prognosis de pena discutamos esto lo que tú bien dices bonificaciones procesales porque yo me puedo acoger a un beneficio procesal ¿qué pasa si me acojo a una terminación anticipada? no supero el prognosis de pena ¿qué pasa si me acojo a una conclusión anticipada en juicio? no hay prognosis de pena ¿qué pasa si me acojo a una a un principio de oportunidad si es que corresponde? entonces hay bonificaciones que permiten no superar la prognosis de pena y teniendo en cuenta el análisis del propio estado porque el tribunal constitucional ha desarrollado que las cárceles están sobrepobladas que hay un sistema de cosas inconstitucional si el estado no dice que estamos en sobrepoblación de cárceles ¿por qué vamos a seguir mandando personas a las cárceles? ¿no es un poco ilógico? ¿sí o no? ¿no es un poco ilógico? si es que el estado me dice que las cárceles ya no pueden más es más les queda un año para tratar de solucionar este problema si no lo solucionan y el propio tribunal ha dicho van a cerrar las cárceles ¿y qué hace con esos internos? ¿lo van a sacar? recién ahora están construyendo nuevos penales pero hay que tener lógica ¿no? si el estado nos dice que las cárceles ya no pueden más ¿por qué vamos a seguir mandando más personas? y este análisis tiene que estar de todas maneras en la prognosis de pena a eso es lo que yo voy ese es el análisis que yo les propongo como discusión ¿correcto? entonces continuamos porque no quiero abusar en el tiempo que nos da los amigos de Juris peligro procesal estimados amigos tercer punto discusión una audiencia en prisión preventiva estoy corriendo porque tampoco quiero abusar en el tiempo me han dado una hora así que no quiero abusar en el tiempo y me disculpan si me excedo un poco en el plazo el peligro procesal se discute dos cosas peligro de fuga y peligro de obstaculización en un inicio de la sesión yo les mencionaba que para mí este es el primer punto más importante en una prisión preventiva no es graves infundados no es pronuncias de pena sino peligro procesal porque el peligro procesal arroja despierta la importancia de las prisiones preventivas o la importancia en general de las medidas cautelares ¿correcto? la prisión preventiva se dice en teoría estimados amigos que sirve para proteger el proceso que sirve para mantener la vigencia y mantener la presencia del imputado que sirve para evitar que se pierda prueba que se manipule testigos entonces aquí discutimos peligro procesal entonces nuestro debate en una audiencia de prisión preventiva debe estar centrado en el peligro procesal y no los graves infundados porque si discutimos graves infundados estamos desnaturalizando el sistema estamos asumiendo un anticipo de juicio lo cual estamos en un error en el peligro de fuego obviamente los arraigos la gravedad de la pena y en el peligro de obstaculización encontramos la afectación a los elementos de prueba manipulaciones declaraciones informes peritos etcétera si encontramos un imputado que tiene uno o los dos de estos peligros procesales bueno yo como abogado me hallano y no discuto nada y que se haya prisión porque ya tiene los peligros procesales y esta es la finalidad del proceso penal pero discutamos algunos puntos que en la parte de peligro procesal se discuten en las audiencias por ejemplo yo he tenido audiencias hace poco me ha tocado como le digo hay una audiencia que tuve el día lunes que ha sido bastante enriquecedora en academia porque hay varias cositas que me han permitido aplicarla en las clases que yo dicto por ejemplo el fiscal argumentaba la variabilidad del domicilio decía que mi cliente tenía tres domicilios al tener tres domicilios es peligro de arraigo domiciliario no tiene arraigo domiciliario por ejemplo por la variabilidad y una audiencia le salió este PPT así como ustedes lo ven yo lo mostré en mi audiencia y le mostré al magistrado es un pronunciamiento reciente del Acuerdo Superior de Justicia de Ayacucho apelación 84 2024 cuando el fiscal me dijo variabilidad del domicilio el imputado no tiene un domicilio único por lo tanto está en peligro su ubicación dentro del radio donde él vive y yo le mencioné el magistrado al contrario si él tiene variabilidad de domicilio es mejor ¿sabe por qué? y lo que dice esta casación es muy importante esta casación rompe con los llamados arraigos de calidad esta casación lo rompe quien alude dice esta apelación quien alude un arraigo es decir quien no quiere ser ubicado no brinde información detallada desde los lugares donde ha venido mudando su misilio obvio pues si yo no quiero que me encuentren ¿qué voy a estar diciendo donde vivo? al contrario me guardo esa información para que no sepan dónde estoy y nunca me atrape pero si yo brindo mi información por ejemplo yo José Arturo Matos soy magistrado yo tengo mi casa porque yo soy el callao vivo en mi casa en callao tengo una oficina en Miraflores y también mis padres viven en otro lado en estos tres lugares usted me puede ubicar digo ¿no es mejor? o es peor si yo solamente digo uno y los demás no lo digo el arraigo estimados amigos no requiere ubicarse en un mismo lugar o sea no tienes que ser sedentario o tampoco se requiere ser propietario de dicho lugar o sea no necesita ser propietario o sea si yo no tengo una casa a mi nombre ¿qué cosa soy? no tengo arraigo es absurdo ¿o no? sino lo que quiere decir el arraigo es otorgar información verificable otorgar información verificable del lugar donde en determinado momento está viviendo y es ubicable o sea lo que yo tengo que hacer es otorgar información para que el juzgado o la fiscalía me pueda ubicar y de esta manera poder llevar a cabo las diligencias que se estén programando eso es el arraigo domiciliario la ubicación la variabilidad del domicilio no tiene nada que ver al contrario es mejor porque tienes mayor arraigo domiciliario sabes en donde te ubicas si no es aquí es acá y si no es acá es allá eso lo que quiere decir la variabilidad del domicilio ¿correcto? número uno número dos deben existir datos objetivos de fuga de obstaculización yo estoy completamente seguro si aquí hay algunos abogados colegas en audiencias han escuchado mencionar al fiscal que dice no tiene arraigo domiciliario no tiene arraigo familiar o no tiene arraigo laboral es probable que el imputado se fuge o la pena es muy alta que se le puede imponer es probable que el imputado se fuge y uno se pregunta para imponer prisión preventiva tienes que adivinar tienes que tener una bola de cristal de que el imputado se puede fugar o tienes que tener datos objetivos de que el imputado se quiera fugar deben existir obviamente datos objetivos de que el imputado se quiera fugar por ejemplo el imputado viaja al extranjero y no regresa el imputado está gestionando su visa el imputado está renovando su pasaporte ¿con qué intención? ahora el hecho hasta de viajar tampoco te garantiza nada porque si regresas al Perú tienes arraigo la cosa es que regreses y no te fugues por ejemplo un testigo pone una denuncia o pide garantías porque el imputado lo está amenazando si es que declara en la fiscalía uy ese es un indicio revelador es un dato objetivo por ejemplo hay una cámara de seguridad le han grabado al imputado entrando a una oficina sacando documentos para desaparecerlos medios probatorios es un dato objetivo de obstaculización ¿sí o no? entonces los datos objetivos es lo que se debe determinar para plantear peligro procesal ¿correcto? no es la simple adivinanza no es la simple adivinanza simplemente es los datos objetivos no es que el fiscal te diga hay posibilidad de que se fugue hay posibilidad de que se obstaculice acá que yo no me rijo por posibilidades porque ni el fiscal ni el juez ni yo somos adivinos no somos pitonizos hay que regirnos por datos objetivos por ejemplo el fiscal cita al imputado va a declarar el imputado va el fiscal cita al imputado a la diligencia el imputado asiste el imputado o el juzgado se han llevado a cabo audiencias y el imputado asiste entonces su comportamiento da de notar que no se va a fugar entonces ¿por qué planteas prisión preventiva? Michael dice lo que pasó con la señora Cácer fue de viaje y regresó a Lima es correcto porque una persona recuerden que la audiencia y prisión preventiva lo que trata de privarte es de la libertad pero eso también acarrea que se te vulnera otros derechos fundamentales como el de trabajo la familia la reunión etcétera etcétera porque sin la libertad no se es nada entonces por eso hay que tener bastante cuidado con lo que se impone y yo estoy completamente seguro y porque esto no solamente lo digo yo sino también lo dice la doctrina hay que discutir con datos objetivos la prisión preventiva ¿qué es? ¿cuál es el dato revelador que te lleva a la conclusión de que esta persona puede fugar? ¿ha hecho algún acto de fuga? no entonces ¿ha hecho algún acto de obstaculación? no entonces no solamente es un posible de creencias y no me hagas caso a mí estimado amigo a mí yo soy un simple mortal más que acá estoy mencionando algunos temas prácticos no me das caso a mí hazle caso también a las casaciones a ellos hazle caso a mí no me das caso casación 1445 2018 nacional de la corte penal nacional el juicio de peligrosismo debe ser afirmación de un riesgo concreto ahí está por lo que no puede fundamentarse en la mera presencia de criterios abstractos o especulaciones la casación 1445 lo ha señalado no lo digo yo como digo a mí no me da caso hágale caso a ellos no basta con que especules de que puede o no puede fugar tiene que concretarse ese peligro de fuga en un acto verificable por el juzgado la casación por ejemplo 1640 2019 nacional el peligro efectivo se entiende como peligro efectivo las conductas activas directas e indirectas del imputado sobre los órganos y las fuentes de prueba si planteas que hay peligro de fuga prueba cuál es el criterio objetivo de fuga si planteas que hay peligro de obstaculización plantea cuál es el peligro efectivo sobre las fuentes y órganos de prueba porque si no estás especulando y ante una especulación no aplica prisión preventiva y mucho menos peligro procesal correcto entonces cada vez que ustedes tienen una audiencia de prisión preventiva y el fiscal les diga existe la posibilidad puede fugar ustedes a través del juzgado díganle cuál es el dato objetivo el fiscal dice que hay peligro de fuga que te muestre en audiencia cuál es el dato objetivo de fuga cuál es el acto que tu cliente ha hecho para que el fiscal presume que puede fugar cuál es la conducta que tu cliente ha hecho que el fiscal pueda pensar que puede obstaculizar prueba es un dato objetivo porque si no hay datos objetivos no existe peligro de fuga o peligro de obstaculización correcto amigos el famoso peligrosismo procesal por la gravedad de la pena muchos requerimientos fiscales el fiscal fundamenta que hay peligro de fuga porque la pena es muy alta y como la pena es muy alta el imputado puede fugar por el miedo y el tribunal yo sé que ustedes lo han leído también el tribunal constitucional en la sentencia de habeas corpus 2771-2019 de ángelo césar valdeón talpe ha señalado que la gravedad del delito estimados amigos no tiene absolutamente nada que ver o no tiene suficiente razón para dictar un mandato de prisión preventiva porque si esa fuera la lógica estimados amigos si esa fuera la lógica cualquier delito que tenga pena grave aplicaríamos de forma automática prisión preventiva ya no merecería un análisis mayor o distinto por ejemplo te imputan un delito de misión calificado pues de frente de prisión preventiva es una pena alta te imputan un delito de corrupción de funcionarios de frente de prisión preventiva es una pena alta entonces ese análisis sería un poco peligroso por eso es que la gravedad de la pena tiene que ver con el peligro de fuga ya lo ha planteado el tribunal constitucional ya no existe arrago de calidad es correcto Michael y es lo que les he señalado con la apelación 84-24 esta de acá esta apelación la 84-24 es la que rompe con el arrago de calidad ya no existe arrago de calidad el arrago tiene que ser concreto y la variabilidad por ejemplo del domicilio te lo permite discutir ahora el registro migratorio también no tiene nada que ver porque hay fiscales que fundamentan su peligro de fuga por tener el registro migratorio si una persona sale del país y regresa no hay ningún problema si no está privado de su libertad ¿por qué no va a salir? no tiene impedimento de salida del país no tiene ninguna clase de óbice para salir a hacer sus quehaceres familiares o laborales fuera del país pero regresa al Perú y si regresa ¿por qué le vas a cuestionar eso? siempre regresa al Perú y no muestra una presunta fuga o elemento objetivo entonces el registro migratorio no es un elemento objetivo para aprobar fuga y no lo digo yo otra vez lo dice también en la Corte Suprema en la Sala Penal de la Corte Suprema Casación 631-2015 Equipa donde se tiene que analizar el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro posterior o sea si hay un imputado y esto es una sentencia que tiene sobre un extranjero se discutía que el extranjero no tiene raigo y la Corte Suprema menciona pero ese extranjero su comportamiento es favorable porque ese extranjero sale del país y regresa si regresa es porque no tiene intención de fugar del proceso penal y quiere afrontarlo con sinceridad entonces este comportamiento es analizado a su favor y por lo tanto si tiene raigo es lo que señala la Corte Suprema vamos a entrar amigos a los dos últimos puntos de discusión de una audiencia y prisión preventiva si te cae alguna duda alguna pregunta por favor agradecerá que me lo hagan saber si no continuamos para también no agotar el tiempo de los amigos de Juris.p Proporcionalidad a la medida teóricamente la proporcionalidad a la medida se divide pues en la idoneidad necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto pero eso yo no quiero hablar con ustedes el día de hoy yo no he venido a hablar con ustedes lo que ya saben o lo que no encuentran en un libro eso sería estafarlo si yo no estafo miren ustedes este es un copia y pega estimados amigos de un caso mío de la fundamentación que la fiscalía pone en su requerimiento y prisión preventiva en el acápice de proporcionalidad a la medida esto es lo que me pone y aquí habían como cuatro imputados habían unos tres cuatro imputados y la proporcionalidad me lo fundamenta de esta manera un párrafo para idoneidad otro párrafo para necesidad y otro párrafito para estricta proporcionalidad no digo yo que siempre a esta proporcionalidad y a la autoridad a la medida se le discrimina no digo yo que se le discrimina lo ven como actos así de formalidad vamos a pasar por alto ya que por quienes proporcionalidad toma tu proporcionalidad lo que vemos aquí que es un caso mío yo le he traído de mis casos que tengo es una fundamentación pero es una fundamentación de conceptos jurídicos o sea la idoneidad es idónea porque lo contempla el ordenamiento penal para sujetarlo a todo el proceso es una medida que son sujetas que los imputados sujetan a los imputados a toda la investigación y el proceso es necesaria porque la naturaleza es grave de los delitos atribuidos es proporcionada porque en este caso hay bienes jurídicos de mayor prevalencia esto lo encontramos en un libro yo ahora agarro el libro de Gonzalo del Río Lavarte y leo proporcionarle la medida y voy a encontrar esto o sea son conceptos jurídicos y la proporcionalidad estimados amigos lo que tiene que hacer aquí la fiscalía y por exigencia el juzgado es una proporcionalidad dirigida al imputado si son tres imputados lo tiene que desarrollar porque es proporcional para el imputado uno para el imputado dos y para el imputado tres por ejemplo porque lo que es proporcional para el imputado dos puede que no sea proporcional para el imputado uno ¿sí o no? puede que un imputado tenga rayos puede que otro no los tenga puede que un imputado tenga actos de obstaculación puede que otro no los tenga o pueden que los tres sí los tenga pero para uno la medida de por ejemplo puede que uno pase alimentos pase pensión interés superior al niño si lo prueba de su libertad ¿cómo pasa pensión? ¿es necesaria? ¿es idónea la medida? entonces la proporcionalidad tiene que ser analizada y fundamental de forma correcta esto para mí es una falta de respeto para el juzgado eso es un copia y pega de un libro de proporcionales medidas de prisión preventiva no solamente me basto con esto también les he traído otro ejemplito miren esta prisión preventiva es más aquí viene y lo ponen numeral 1 presupuesto materiales me desarrollo todos los grandes y fundados numeral 2 peligro de fuga numeral 3 peligro de obstaculación y abajo dice por respuesta solicito acceder a presente requerimiento o sea eso es lo que me llega o sea me llega en el sentido de que me notifiquen aquí no hay ninguna fundamentación es un requerimiento de prisión preventiva de dos caras la fundamental y por qué es proporcional tu medida por qué no peligro de fuga perdón por qué no este impedimento salir al país por qué no comparecencia por qué no comparecencia sacando restricciones por qué prisión preventiva esa es la pregunta que ustedes tienen que intentar del que el juez resuelva por qué prisión preventiva qué es lo que busca el fiscal que el fiscal te responda qué es lo que usted quiere prevenirse un fiscal díganlo usted qué quiere evitar que fuge sí quiere evitar que fuge y no es eficiente una medida de impedimento salir al país cuál es el acto revelador que ha mencionado que mi patrocinado pueda fugar y si el fiscal te dice no yo quiero que no obstaculice y una comparecencia con restricciones no sirve tampoco cuál es el acto revelador que mi patrocinado ha hecho mostrar a usted que va a obstaculizar por eso o es un simple capricho entonces hay que tener en consideración este tema amigos miren este es un caso que yo tengo de criminalidad organizada donde me fundamentan la proporcionalidad de la medida de esta manera idoneidad igualito conceptos jurídicos necesidad conceptos jurídicos me citan me citan al código me citan lo que dice la norma me citan lo que dice los libros pero por qué es idóneo o sea me tienen que hablar sobre el caso en concreto no tienes yo siento que la proporcionalidad de medida lo que hacen es solamente es copiar y pegar de otro caso lo pegan acá porque es una medida que es un punto que no es muy importante de discusión yo creo que acá está lo más importante discutir la prisión preventiva porque yo creo que en este punto uno puede ganar sobre esa prisión preventiva yo he ganado hoy esa discutiendo proporcionalidad de medida solamente discutiendo este punto he logrado que se aclare infundada la prisión preventiva y miren ustedes lo que yo les decía supongamos que hay varios imputados y la fiscalía pone esta fundamentación de proporcionalidad que nos ha dicho el tribunal constitucional en el caso de Clemente Jaime Yoshiyama famoso Jaime Yoshiyama expediente 3248 no es aceptable dice el tribunal cuando existan más de un procesado comprendido en una prisión preventiva y que esta fundamentación sea realizada en bloque no es permitido dice el tribunal porque se tiene que tener en cuenta las particularidades de cada imputado obviamente y se aplique el mismo fundamento para todos los implicados de forma general si hay mayor sustento diferenciado aquí está no es aplicable dice el tribunal una fundamentación en bloque porque se tiene que tener en consideración cada particularidad del diputado y si el juez no lo hace en apelación créanme que lo van a hacer porque lo que es como señale lo que es proporcional para mí puede que no sea proporcional para ustedes puede que para lo que para ustedes sea necesario para mí no porque la proporcionalidad es individualísima entonces por eso no es aceptable esta fundamentación en masa o una fundamentación somera hay que fundamentar y como fundamentamos yo les planteo una discusión más fácil resolvamos la pregunta ¿por qué prisión preventiva? resolvamos la pregunta ¿qué quiere el fiscal proteger? porque recorremos que la prisión preventiva es una cautelar y las cautelares por teoría general del proceso protegen el proceso protegen el íter procesal ya sea de fuga o de obstaculación entonces que el fiscal responda ¿qué quieres proteger? ambos uno de ellos y si quiere protegerle fuga ¿por qué en otra medida? y si quieres prevenir obstaculación ¿por qué en otra medida? resolvamos esa pregunta yo les planteo esa discusión ¿correcto? último punto estimados amigos último puntito durabilidad de la medida aquí también algunos no discutimos nada en la evidencia que tuve el día de lunes el abogado de otra parte discutía en este punto discutía los graves difundados que hay pruebas determinantes no tienen nada que ver la durabilidad de la medida de la prisión preventiva tiene que ver en cuánto tiempo va a durar la prisión preventiva ya sabemos que la prisión preventiva en un caso simple dura nueve meses sin complejo dura dieciocho meses sin crimen organizado treinta y seis meses puede ser prorrogable siempre y cuando fundamentalmente las causas especiales dificultad para nueve meses más en caso simple para dieciocho meses más en caso complejo y para doce meses más en caso de criminal organizado entonces acá hay que discutir algo bastante especial Michael dice doctor siempre se tiene que hablar de los cinco presupuestos de prisión preventiva sí en una audiencia de prisión preventiva es hablar de los cinco presupuestos estimados amigos por eso es que dura tanto es tan tediosa tan compleja la audiencia de prisión preventiva discute los cinco elementos siempre ya sea en una sesión o que lo reprogramen pero siempre discute los cinco presupuestos y lo normal es que las es que las partes procesales se tomen mucho tiempo discutiendo solamente graves y fundados y los demás lo dejan de lado la pronuncia de pena no discuten como yo les planteo la proporcionalidad mucho menos como yo les planteo hace un ratito y la durabilidad de la medida solamente leen por ejemplo miren lo que un fiscal me pone en un requerimiento de prisión preventiva para durabilidad dos párrafos la presente investigación si bien es sustanciado en la vía aún compleja hay elementos de convicción que generan sospecha fuerte aparte que se viene por ejemplo la etapa intermedia juicio oral que por ahí puede durar cuatro meses aparte que nosotros estamos pidiendo más los seis meses que nos quedan por eso pedimos doce meses o sea el fiscal es adivino el fiscal sabe cuánto va a durar su proceso y la durabilidad de medida no se discute de esta manera extremos amigos y si solo se cumple cuatro se suspende la prisión preventiva no igual discutes todo igual así ya así no superes el estándar de graves y fundados el juez va a llevar a cabo toda la audiencia ahora si tú eres mucho más inteligente en la misma audiencia señala si mencionas al juez no hemos superado este capítulo ya no discutemos ya no discutamos los demás elementos de prisión preventiva sería improductivo y plantea en la audiencia ver que te dice el juez pero normalmente siempre va a discutir todos los cinco temas estimados amigos va a discutir todos lo que les decía la duración de la medida plantean solamente planteo doce veces porque es lo que va a durar el proceso y en la duración de la medida no se discute más que esto yo les planteo otra discusión más interesante en durabilidad de la medida estimados amigos acá tengo otro ejemplo también durabilidad durabilidad de la medida y me citan a la ley de crimen organizado es un caso de crimen organizado la ley me dice que puedo plantear treinta seis meses pues yo me voy con treinta seis meses de prisión preventiva eso es su sistema de durabilidad yo me pregunto ¿por qué doce meses? por ejemplo ¿por qué no diez? si uno amigos el fiscal pide doce meses yo digo ¿por qué no diez? y algunos dicen está por las puras este presupuesto de Moquehu grave error al contrario está muy bien impuesto estos dos últimos presupuestos la proporcionalidad de durabilidad de medida porque como señalo yo he declarado casos infundados de prisión preventiva con proporcionalidad o también con durabilidad y miren por qué el fiscal sustenta su requerimiento en durabilidad y dice doce meses y uno dice ¿por qué no diez? ¿por qué no nueve? ¿o por qué no dieciocho? ¿por qué doce? por ejemplo y el fiscal y el fiscal cuando oraliza dice no porque faltan algunas diligencias ¿no? él está tomando en cuenta el etapa intermedia tomando en cuenta el juicio oral por ahí unos cinco meses más doce meses un año y si tu caso cierra antes o si tu caso cierra después ¿qué es lo que entonces debemos determinar en la duración? lo que se espera en el punto de duración de la medida estimados amigos es que el fiscal señale cuál es su agenda fiscal en el caso ¿cuáles son las diligencias que faltan? el fiscal en este punto debe decir si el magistrado me faltan hacer una, dos, tres, cuatro, cinco diligencias eso me va a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco meses y por eso planteo el tiempo que estoy solicitando pero no lo hace no lo hace el fiscal dice y aquí les pongo un análisis porque si el fiscal se demora en discutir o en defender deformadamente sus graves y fundados elementos de convicción o sea el fiscal dice estos graves elementos de convicción me llevan certeza de que el imputado tiene vínculo con el hecho imputado si es que dices que tú ya tienes un caso hecho o sea si es que te matas diciendo que tus graves y fundados ya están corroborados ya están comprobados y que con eso vas a ganar el caso ¿por qué no planteas entonces una acusación directa? invitémoslo al fiscal a que realice una acusación directa ¿sí o no? si ha pasado horas tras horas discutiendo sus graves y fundados elementos de convicción ¿no quiere decir indirectamente que su caso ya está hecho? entonces puedes plantear tranquilamente una acusación directa ¿sí o no? porque si ahora en durabilidad la medida me dices que te faltan algunas diligencias es porque tu caso aún no está hecho y si tu caso aún no está hecho ¿qué cosa no cumples? ¿con qué estándar que te pide el acuerdo para poner prisión preventiva? ¿no es estándar de sospecha grave? ¿sí o no? es un estándar superior al de formalizar y superior al de acusar no tiene sentido ¿sí o no? no tiene sentido lo que dice la fiscalía a veces porque si discutes elementos de convicción ahora en durabilidad no vas a decir que te faltan o sea ¿tienes elementos o no tienes elementos? y yo les invito a que audiencia y prisión preventiva los retemos al fiscal a que muestre su agenda fiscal ¿qué audiencias te faltan? ¿qué diligencias te faltan? ¿qué diligencias vas a hacer? ¿cuántos meses te va a tomar? ¿cuál es la agenda fiscal en el caso? porque si te faltan solamente dos diligencias doce meses es mucho discutamos de esa manera las audiencias y prisiones preventivas estimados amigos no tengamos miedo de objetar no tengamos miedo de plantear discutamos de esta manera las audiencias y prisiones preventivas estimados amigos ha sido un placer estar con ustedes este tratado es bastante práctico sé que ha abusado un poco en el tiempo espero no haberlos aburrido y quedo atento a las preguntas en caso existan un fuerte abrazo estimados amigos gracias a todos